En punto de las 12 del día, ha sido reabierta ya esta verbena navideña por parte del gobierno de la Ciudad de México, aquí en la explanada del Zócalo Capitalino, donde el acceso es a través de la calle 5 de Febrero. La gente va ingresando paulatinamente hasta este lugar, hacia el circuito de la Plaza del Zócalo, donde se puede ingresar a una de las entradas principales, donde se les proporciona gel antibacterial, se les exige el uso de cubrebocas, además promueven la sana distancia. Están funcionando ya los juegos mecánicos, el tradicional trenecito. Esta verbena estará en activo todo este día, sin embargo, el día de mañana se ha anunciado que se estará retirando por los altos índices de contagio que se han registrado en las últimas horas. Para ingresar, se exige el uso del cubrebocas, se les proporciona gel antibacterial y se promueve la sana distancia. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.